Música Hola que tal mis amigos Como estan su amigo Juan Antonio Guajardo El arriero papa En esta ocasión vamos a probar una salsita Grocerona así, picocita Para unos buenos taquitos de barbacoa Huevitos, salsita Tradicional de que rancho ocupare Vamos a usar lo mismo Ajo con tomatito tatemado Chile jalapeño, chile japonés Mucha gente nos dice que clase de chile es Pues disculpenme, así lo conozco yo No se Como se conozcan otros lugares Es el chile japonés Vamos a Comenzar con molear el chile Con lo mas durito Y puñito de los puñitos del arriero Echale otro porque Amarre bien Ok Vamos a empezar a molerlo De esta forma Sabroso papa Con unos taquitos Cállate Música Dos dientes de ajo Uno Dos Ok De esta forma Se hace la base de nuestra salsa Posteriormente Posteriormente Sale uno Aquí lo ponemos para quitarle El exceso de Tijito Así De esta forma Lo ponemos al centro Y voy por otro Tomatito Igual Necesitamos Pirejito Y hay que hacerle tantito Porque Para que agarre Ok De esta forma Son dos Son dos tomatitos Y hay papá Mira nomás Tiene que quedar No muy moliditos Nomás Nomás Es una salsa Molcajeteada Muy bien Vamos a aprovechar Dos chilitos También Toreados Tenemos el pellejito De esta forma Lo que se le toca Es quitar Esto no se desvena A ver si pica tantito Hay que dejarle tantito Pellejito Para que Le dé el tradicional Gusto de De la brasa Están calientes Y se le da Una mantejadita Dos tomates Dos chiles Dos dientes de ajo El puñito de chile Japonés Tepullito Sal Ahí va Paz, paz, paz Paz Como digo Esto es la mano Y es el tanteo Todo Salsa Molcajetera Vamos a ver A ver como quedó Entonces Vamos a ver Ay papá Esto es delicioso Amigos Esto es delicioso Por eso les comento Esta salsa No lleva cebolla Una Aguanta más La refrigerada Y la puedes mezclar Con lo que gustes Un huevito ranchero Si Un taquitos De barbacoa Puedes usarla En lo que quieras Está deliciosa Hagan la raza Para que vean Dos tomates De regular tamaño Dos chiles Jalapeños Dos dientes de ajo Puñito de sal Y el puño Que les dije Del chile Japonés Así se le conoce Aquí no sé Con otro color A ver como Así me mandan Decir como le dicen En sus países O en sus otros lugares Donde viven Voy a estar pendiente De los comentarios Hasta la próxima Mis amigos Hay que dar un besito Para todos ustedes La constancia